Para mí son fundamentales cuatro cosas en un gobierno. Uno, salud. Dos, el derecho a la salud, tenerlo garantizado. Tres, dos, seguridad pública. Tres, combate a la corrupción. Y cuatro, el combate a la pobreza o la lucha contra la desigualdad con todos los recursos que tengamos. Esto es, no va a llegar la felicidad completa en temas de modernidad, ¿no? Fuimos los gobiernos de la pandemia, ahora también de la guerra. Es que todos contribuyamos. El exhorto es a que contribuyamos cuidándonos y cuidándonos, cuidamos a los demás.